La idea de este espacio es que te voy a hacer unas preguntas específicamente sobre los retos del incremento del trabajo remoto. Pues como sabes, esto es como una tendencia en general para muchos directivos. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál considerarías que es el mayor reto hoy del trabajo remoto para las empresas? El estilo de liderazgo ISA. Yo creo que las organizaciones tenemos un estilo de liderazgo en el que queremos ver a la persona sentada, porque es que yo necesito verlos. Yo necesito saber qué están haciendo. Entonces, para mí el llamado es a tener un estilo de liderazgo que se base en la confianza, un estilo de liderazgo que realmente se oriente a medir los resultados ISA. Otro reto que yo veo en los esquemas flexibles de trabajo en esta masificación es FOCO. Nosotros, como líderes, ahora sí o sí tenemos que dar de buenos lineamientos a los equipos y tener capacidad de renuncia para que las personas, digamos, desde la virtualidad y desde lo remoto realmente podamos enfocarnos en lo que realmente importa. Acompañamiento de los líderes con sus equipos. Y esto lo hemos hablado mucho desde el término empatía, pero ahora el reto es cómo generar empatía en la virtualidad, donde tienen una realidad compleja y sobre todo ahora en época de coyuntura. Digamos pues que aquí estamos mezclando dos momentos. Estamos masificando esquemas de trabajo, pero adicionalmente en un momento de crisis de coyuntura que lo hace un poco más complejo, más difícil. Entonces, para mí es cómo conozco yo a mi equipo, cómo yo puedo acompañar mejor a mi equipo, pero no desde ese punto de vista punitivo. Puede decir, como ve, a ver usted qué está haciendo, se conectó a las ocho, no se conectó a las ocho. ¿Cuántos elementos creerías que podrían ser como, yo tengo que tener esto para poder implementar un esquema de trabajo de empresa? Sí. Tengo que tener un estilo de liderazgo adecuado, que es todo lo que hablamos ahorita. Tengo que tener herramientas, tengo que tener un esquema de medición, pero enfocado a los resultados, no a las horas, pues, hombre, porque yo sí quiero que quede eso súper claro. Yo creo que también hay algo muy importante y es cuidar ese arraigo cultural, para que sea sostenible. Cuidar que la persona no se desconecte socialmente de su equipo de trabajo por estar tan fuera de la organización. ¿Y tú cuál considerarías que es el mayor reto hoy para las personas que ya son teletrabajadores o que hacen parte de algún esquema más flexible de trabajo? Pues hoy, el mayor reto es la coyuntura per se, o sea, como la pandemia, como este momento de esta situación en sí. Pero, digamos, pensando en que no haya pandemia o que esto, digamos, esta masificación la hubiéramos hecho hace un año, pues, por decirlo de alguna manera. El reto de las personas es la desconexión, que siga existiendo esa cohesión de equipo, independientemente si estoy presencial o remoto. Los líderes ahí tenemos un reto tremendo y es cómo administrar equipos híbridos exactamente, cómo administrarlos, cómo hacer que ese trabajo sincrónico y asincrónico realmente se dé y que las personas se sigan sintiendo parte de un equipo y conocer como la parte cotidiana del otro. Entonces, eso también creo que es fundamental. ¿Y cuál es ese principal stopper que pueden tener las empresas, pues, como al implementar estos esquemas flexibles? La cultura y el estilo de liderazgo. Ese es el principal obstáculo. ¿Por qué? Porque no confiamos en que las personas de manera autónoma puedan trabajar y se puedan desenvolver. Creemos que tenemos que tener un policía ahí al lado para producir y eso no es así. ¿Y cuál crees que es ese rol de la cultura en todo el trabajo remoto? ¿Cuál es el rol, pues, como de esa cultura? Acompañar a estos líderes para que entendamos que, primero que todo, hay que respetar los horarios personales de la gente, hacer una comunicación. Yo hoy digo que es un tema de comunicación muy claro. Y ya la última pregunta es, hoy las empresas están teniendo grandes retos, pues, en la implementación del trabajo remoto, pero cuando ya estén implementados esos esquemas en las diferentes empresas, ¿cuál crees que puede ser el próximo gran reto del trabajo remoto? Para mí, los retos que siguen son ese acompañamiento, medir. A mí me encantan las mediciones. Yo creo que uno tiene que empezar a contarle a la gente lo que está logrando con eso. O sea, el que tú hagas teletrabajo, primero, estás colaborando con el ambiente, estás ayudándole a la movilidad de las ciudades, estás cuidando tu vida. Ser muy efectivo en medir el beneficio para comunicarlo a la organización, medir la satisfacción y la percepción de la gente de cómo se puede mejorar. Y yo creo que lo que sigue en adelante para esos esquemas flexibles de trabajo es la posibilidad, ISA, de tener talento de otras partes. Que realmente puede la gente sentirse parte de un equipo y contribuir estando en cualquier parte.